¿Esta manifestación acá en la plaza? Sí, estamos manifestando para los chicos que hacen 16 meses que están recibidos de agente y queremos el nombramiento para estos chicos, porque ya les dimos un plazo, nos dieron un plazo ellos también, pero no nos contestan, no nos salen a decir nada, entonces acá vamos a estar hasta que nos atiendan. ¿Puede ser que tuvieron una reunión con el ministro Morricone? Sí, sí, estuvimos el mes pasado y hemos juntado varias veces aquí en la frente de la Casa de Gobierno, pero nos dicen que tengamos paciencia, que ya de acá a dos meses, tres meses, pero ya son 16 meses y los chicos hicieron dos años de escuela y no queremos esperar más, queremos que a los chicos se los nombren ahora en mayo, que se han nombrado todos los chicos. Ahora, ¿el ministro Morricone les dijo que los iba a nombrar de aquí a dos, tres meses? Sí, nos dijeron, nos dijo que tengamos paciencia, que tengamos paciencia y que los nombramientos van a salir, pero nos están haciendo demorar, nos demoran mucho y esto que nos han dicho que esperen que los señores policías, que se han retirado supuestamente, que iban a dar un tiempo para que ellos se retiren, pero hasta el momento no tenemos respuesta. Aparte de, había, también creo que dijo que había gente que no estaba trabajando y entonces también iban a revisar a esa gente, ¿saben si se hizo ese estudio? Sí, eso es lo que nos habían dicho, que iban a acomodar todos esos problemas que tenían y bueno, y que nos iban a dar una respuesta, pero hasta el momento no tenemos respuesta de ninguno. ¿Cuándo terminaron de cursar? ¿Cuándo empezaron los chicos? Y bueno, los chicos empezaron en el 2015 e hicieron dos años, supuestamente, porque ellos, la carrera de ellos era un año y les pusieron dos años, o sea, y de ahí están, ya hace un año que ellos los chicos no están ejerciendo, no los llaman a trabajar, no los han nombrado, no sé qué está pasando. Nos queremos una respuesta. ¿Una vez que terminaron ellos en el 2016, quedaron allí esperando nada más? Y sí, quedaron en espera porque así les dijeron que los iban a nombrar por tanda y nunca los nombraron a los chicos, son 150 chicos. Un poco nomás y nada más. ¿Los 150 son de acá de Capital solamente? Son de Capital y del interior, son agentes y penitenciarios, sí. ¿También hay personas de penitenciarios? Sí, sí, señor. Bueno, ustedes han cortado la calle hoy, ¿qué van a hacer? Y queremos una respuesta, que nos dé una respuesta el gobernador, que nos diga que, ¿para cuándo va a hacer el nombramiento a los chicos, para que los chicos salgan a trabajar? Porque el mes pasado ha dicho que ahora, este mes de abril, iban a empezar a nombrar y todavía no pasa nada. ¿Ahora han hablado con alguien del caso de gobierno? No, no nos han atendido, estábamos acá de las 8 de la mañana y no nos han atendido. ¿La policía, nadie les vino a...? La policía, los que nos están atendiendo, nos dijeron, nos tomaron los nombres de los padres, que supuestamente nos iban a llamar y nunca nos llamaron. O sea, ¿están esperando que los convoquen? Sí, sí, sí. ¿Saben si está el gobernador acá? No, no sabemos, no tenemos noción si está el gobernador. Bueno, muchas gracias. De nada, señor.